Música Estamos con Grandes Chefs 2011, Axel Manrique, Luis Cruzat y Matías Palomo aquí en el Caracara, estamos con un hambre y con una golosería ni le digo y conversando muchos temas, hasta que punto las redes sociales, Twitter, Facebook bueno obviamente celular y todo aquello, ayudan para que ustedes extiendan vuestro conocimiento a la dueña de casa, a los chiquillos, a los emprendedores, a los pymes al consumidor final, ¿qué pasa con eso? Ustedes dan recetas, levantan, apoyan Yo soy medio esclavo de Twitter y de Facebook Ah ya, entraste en la manía ya Sí, pero porque la gente te pide ayuda, tú puedes subir productos, puedes subir la última receta que hiciste puedes pedirle a la gente por ejemplo, voy a hacer el cambio de carta, ¿qué les gustaría que pusiéramos en la carta? Yo hago por ejemplo encuestas, de sabores, de texturas, qué les gusta, qué no les gusta Y uno puede guiar a los chicos que están medio perdidos, hacer de apoyo de los que están creciendo y compartir como nosotros en las redes sociales Y eso yo creo que es súper bueno Claro, y en tu caso Luis, ¿cuál es el contacto que tienes hoy en día que todo cambió y que el mundo hoy está comunicado? ¿Cuál es tu aproximación a las redes sociales desde el punto de vista de la gastronomía, la banquetería? Tú como chef, ¿en qué medida te comunicas con el consumidor? ¿Cuál es tu juego ahí? La verdad, digamos, hoy por hoy es súper importante, la uso, pero yo en general, en mi vida, trato, no soy mucho de Facebook, ni de Tweet, sino que ni tanto de mail Por ejemplo, en el mismo hotel, yo cuando necesito algo, conversar con algo, me gusta ir a la persona, me gusta estar, mirar a los ojos O me gusta el teléfono, no, trato y evito un poco Y si tengo que reunirme con alguien para enseñar un plato o algo, prefiero hacerlo Porque, claro, lo otro es más rápido, pero no puedo ver estímulos, sensaciones, que es lo que a mí me gusta Claro, pero lo que las redes te permiten es ayudar al que está en Arica y al que está en Punta Arenas Claro, claro, a distancia de todas maneras Y de hecho, hoy día mismo para comprar también te ayuda, yo igual ocupo bastante el Facebook y la web, digamos, del hotel El mail del hotel, y te digo, yo hoy en día compro una alga que se llama Chicoria de Mar Y la compro en Coliumo, y vía Facebook me comunico con la Gabi Y la Gabi es la hija de una recolectora de algas Y vía Facebook me comunico con ella Con los hijos de los recolectores o de los productores Porque los recolectores y productores no están ni ahí con la tecnología, pero los niños sí Claro, los chiquillos sí, lógico Entonces de repente te mandan un mail y te dicen, oye, tengo las achicorias de mar, ¿te interesa? Oye, achicorias de mar, nunca la había escuchado, mándame una foto Pero tú crees, o sea, yo igual comparto contigo plenamente, pero también estamos cayendo en lo otro Que yo lo que te digo, o sea, a veces hay dos personas en la misma habitación y se están tuiteando ¿Por qué? Eso pasa siempre Se ha convertido en un vicio, en algún momento se ha convertido en una manía, en un vicio En una incomunicación incluso Claro, y si lo llevamos igual a la cocina, se han perdido tantas cosas que nosotros teníamos Y tradiciones, tú debes recordar, me imagino De hecho con el Luis estuvimos en el Carrera junto Ya, mira O sea, en el emblemático Carrera Para nuestros amigos de provincia y regiones, Hotel Carrera en el centro de Santiago Un todo un, ¿no es cierto? Un referente de la hotelería Una gran escuela Una gran escuela, Hotel Carrera, mira Éramos chicos ahí, 19 años Frente a la Plaza Ulne Claro El gran Hotel Carrera, ¿cuántos pisos tenía en Hotel Carrera? Tenía 17, 18 pisos 18, 18 pisos ¿Cuántas habitaciones? Varios, 100 habitaciones Varia, terminó con 250 Pero tenía mucho más Tenía mucho más, claro, claro Hoy está ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores Pasaron muchas cosas Pasó mucha gente importante Sí, claro Grandes mandatarios, grandes estrellas de la música Pasaron por el Hotel Carrera Oye, Axel, Luis y Matías Si cada uno de ustedes tuviera que decir Mi plus como chef, como cocinero es este Esta es mi marca Lo que yo puedo hacer en esta materia no lo hace nadie ¿Cuál es tu plus? ¿Cuál es tu sello, Axel? Mira, más que no lo hagan ahí Yo creo que el plus es Mucha gente me dice que yo recupero la gastronomía chilena Yo lo que hago es bien ponderar los productos que tenemos Porque tenemos una variedad de productos Una cantidad de preparaciones Que sin lugar a dudas las tenemos en el baúl de los recuerdos Los tenemos ahí botados Y por otro lado, si se consumen en las casas No los ponemos en los restaurantes ¿Por qué? Porque no nos atrevemos y no sacamos pecho por nuestra gastronomía ¿Y no nos atrevemos por qué? ¿Por el que dirán? Porque de pronto pensamos que puede verse un poco pobre No, yo creo que falta convencimiento de nosotros mismos Yo personalmente confío mucho en nuestra gastronomía, en nuestros sabores Y sé que nosotros en un mediano plazo vamos a dar que hablar por la gastronomía chilena En el mundo En el mundo Así como Perú ha avanzado justamente sin tener vergüenza de lo que son Nosotros también tenemos que saber bien reconocer nuestra gastronomía y nuestra cultura Ahora la mirada del mundo viene a Sudamérica Sí Porque todas estas guías Michelin Todas estas ya fueron a Europa Estuvieron en Estados Unidos, en China Y a Sudamérica no habían venido nunca Claro Y poco a poco están llegando Ahora le toca a nuestros países, a nosotros, a nuestros vecinos A nuestros restaurantes No sé, yo creo que ustedes también Ya llegó al New York Times Viene Food and Wine Vienen revistas que son de verdad importantes a nivel mundial Y siguiendo un poco la pregunta Matías ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál dirías tú que es eso que Matías Palomo y nadie más? A ver, muchos dicen que estoy loco por lo que ven en el plato Ya Pero un poco lo que yo trato de hacer es de que mis cocineros se sientan orgullosos de lo que encontramos Porque hacemos una verdadera búsqueda de productos Entonces cuando encontramos el ostión rosado de Magallanes Hay que traerlo y hay que cocinarlo Y cuando lo tenemos Yo creo que la marca un poco del restaurante Es tratar de traspasar la información al cliente O sea, cuando conseguimos, no sé El ostión rosado Llevamos un ostión rosado a la mesa crudo Para que la gente lo vea Que vea que no está teñido Sino que es rosado de verdad Entonces un poco Mi restaurante es así Es tratar de traspasar lo que nosotros conseguimos Al cliente que está en la mesa Ok Y si hay una papa topinambur Dejamos, tratamos de dejar siempre una sin cocinar ¿Cómo es una papa topinambur? Topinambur es una papa Que está en el sur de Chile Que se la dan a los chanchos Porque no se consume habitualmente Y es una papa que es deliciosa Que tiene un sabor entre alcachofa y coco Es una mezcla de sabores En Europa es súper consumida En Estados Unidos también es muy valorada Y nosotros Y tú la ves por fuera Siempre está en los supermercados Una bandejita así cuesta lucas Te vas a la beca Y el kilo te cuesta mil dos Mira Y es como un jengibre Ya es como un jengibre Que lo hubieran inflado Y está así como reventado Ya ok Eso se pela igual que el jengibre O para la dueña de casa es más fácil Se pica, se cocina con la piel Y después lo pasas por un sedazo Y sale un puré blanco Y la sopa La sopa de topinambur es espectacular Topinambur Topinambur Entonces nosotros lo que hacemos Llevamos el topinambur a la mesa Y la gente dice Ah, pero si esto yo lo veo siempre ¿Y cómo se cocina? Y ahí va uno a la mesa y le dice Esto mismo Le da la receta Y que ellos puedan usarlo en la casa Claro O de repente Por ejemplo Conseguimos chañar 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 Ya Chañar alta Sí, chañar al norte Claro Es una fruta que hay en el norte Que es redonda Pequeñita Que tiene un sabor entre lúcuma Y dátiles Y manjar Y manjar Y hacen un Y hacen un arrope de chañar Que es como un toffee Y es delicioso Y nosotros hicimos un pisco sour de chañar Y es espectacular Y nosotros conseguimos dos kilos de esta fruta Que eran, no sé Trescientas Y nosotros se lo regalamos a la gente Y le decíamos Pruébelo, esto se come así Pero no coma hasta el final porque es amargo Entonces uno trata de hacer que la gente conozca esto Que la gente sepa Hay una pedagogía en la banquetería Y en tu caso Luis En el Santiago Marriott ¿Cuál es tu sello profesional? ¿Qué es tu marca? A ver, yo creo que en la cocina Trato de ser un gallo simple Como es mi vida Que trato de ser simple en general Y disfruto de eso Pero cuando hago un plato Más que pensando en sí en el plato O en una cena Trato que sea una experiencia Para mí Si la persona logra tener una experiencia Yo quedo conforme Porque un plato lo puedo encontrar rico Pero a lo mejor mi experiencia no fue buena Y yo creo que es un conjunto de cosas Tengo dos anécdotas que me han pasado Y que recuerdo siempre con cariño Fue una vez que hice un evento en el restaurante Y voy a las mesas Y había una niña Como unos 30 años Y se pone a llorar a María Le digo, ¿qué le habrá pasado? Me acerco, le pregunto Y me digo, ¿sabe qué? Le agradezco Me recordó este plato Al que hacía mi abuela Que murió hace un año Eso realmente te pone la carne de gallina Y dice Logré a través de un plato de comida Algo más Claro, hay una evocación Claro Y otro caso fue de una señora Que tenía alrededor de 70 años Y me acerco a una mesa Y había preparado un menú de chocolate Entonces se acerca y me dice Usted es el culpable ¿De qué le digo yo? Mire, mi mamá y mi abuela Siempre me obligaron a comer chocolate Y nunca las comí Y a mis 70 años vengo a comer Lentejas con chocolate Y pan exquisita Mira Y esas son las cosas que realmente Uno las disfruta Porque el cocinero Nosotros los cocineros Yo creo que disfrutamos de eso Cuando los demás disfrutan De... Eso es nuestro ego Vivimos un poquito de eso Ni de propina Ese es el aplauso El disfrute del comensal Eso es Cuando te dicen Que rico estuvo el plato Lo felicito Claro Además hay que pensar Que nosotros Aparte de los médicos Somos los únicos Que podemos entrar en el cuerpo De otra gente Porque tú Estás haciendo un plato Que la gente se lo va a comer Claro O sea, tú puedes matar a alguien O tú puedes hacer Que tenga la mejor experiencia Del mundo Claro Y eso de repente Ni nosotros lo pensamos Pero sí Sí pasa mucho Oye Y Axel En este 18 En estos días Fin de semana largo Y todo aquello ¿Qué recomendaciones Para el dueño de casa? Para el dueño de casa Que le gusta cocinar Echar humo Ponerse en la parrilla Recomendaciones de limpieza Recomendaciones De platos Recomendaciones De las cosas Que hay que hacer De todas maneras Y las cosas Que no hay que hacer nunca Porque el asado Puede quedar mejor De determinada manera O el pescado Mejor de determinada manera O las ensaladas Los secretillos de ustedes Grandes chefs ¿No es cierto? Del 2011 En sus distintos establecimientos Locales Hoteles Y restaurantes ¿Qué hay que decirle A los chilenos En esa materia? Bueno yo creo que Principalmente Comprar en lugares confiables Punto uno Y lo otro Comprar en lugares confiables En lugares confiables Justamente Que no todos son confiables Yo creo que no Que no va No yo creo que no Porque siempre Siempre hay Hay No sé Algún pollo Alguna carne Que esté media pasada Y uno De cierta forma Nosotros como cocineros Somos medios brutos O sea yo cuando voy Al supermercado Le meto el dedo Y saco el sello Y vuelo como está Porque de otro modo Imposible Pero sin lugar a duda Yo creo que Hay que comprar En lugares Donde hay mucha masividad Porque ahí Hay mucha rotación De productos Lógico Y bueno Y por otro lado Creo que Tienen que dejarse Llegar por los sabores De nosotros No tienen que inventar Nada Ni con soya Ni con ninguna cosa Extraña Si son sabores nuestros Yo creo que tienen que Dejarse llegar Con nuestros aromas Al comino Al merken Al ajo Yo creo que eso Yo creo que Chile es eso Yo creo que Chile Es un sofrito Chile es un sofrito Que buena Que buena definición Eso es El sabor a Chile Si Sabes que Axel Ahora que por ejemplo Hoy día estamos A 18 de septiembre Y tu ves a la gente Que ama Y quiere lo de nosotros Pero no es así Es 17, 18, 19 Y que pasa El resto del año Nosotros tenemos Que empezar A querer A amar A ser apasionados Con nuestros productos Con nuestras raíces Con nuestras tradiciones Pero los 365 días del año Los 5 o 12 días en el año El día de la raza Y el 18 de septiembre Exactamente Claro Es verdad Hoy yo tengo un tip Para la parrilla Muy bueno ¿Un qué? Un tip Cuando uno hace Carne a la parrilla Uno pone Arriba de la carne Una vez que la da vuelta Le pone un diario Y compra choclo Las hojitas de choclo Las pone debajo Y eso empieza a dar Un humo dulce Y le da un sabor A la carne Espectacular Recetilla de 18 A ver dale Axel y Luis Otras recetillas de esas Porque estamos A la hora Que son un cuarto de malagura Para una Dato así Para ensalada De postres por ejemplo No hemos hablado de postres A ver vamos El mejor postre El mote con huesillo O el postre más chileno O sea Creo yo Que el mote con huesillo El postre más chileno Que tenemos Vamos y volvemos Cuando cara a cara Continúe Si ahí hay un evento Que partía A las 10 de la noche Es a las 10 Y no a las 10 5 minutos No como acá Que es a las 8 Y parte a las 11 Adiós Parque Por esta Marcial De 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 De